Su señal ¡Combate a bailar! ¡Ajá! ¡La campeona mundial en la pista de baile! ¡Jugando su permanencia! ¡Buggy, boogie dance! ¡Buggy, boogie dance! ¡Qué linda época! ¡Qué linda época! ¡Qué linda época! ¡Y me grababa el servicio al lado de la biblioteca con los maquitos de la cabeza! ¡Qué linda época! ¡Impresionante! ¡Increíble Natalia! ¡Villanueva! Demostrando que no solamente baila muy bien las alfas ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Pero es una de mis vélulas! Ritmo contagiante. Me contagia realmente. ¿Qué le provoca hacer? Me provoca ingresar a la pista. Patinando, obviamente. ¡Qué espectacular! ¡Natania, aquí en Combate a Bairar! ¡Hoy, noche de eliminación! ¡No! ¡Impresionante, Natalia! ¡Puro talento en la pista de baile! ¡Muy bien! Muchísimas gracias, la verdad. ¡Buenísimo, buenísimo lo que estamos viendo en la pista de baile! Hola, Natalia. Me encanta tu pelito así morado. Una maravilla. ¿Muy bien? Morado, ¿no? Morado. Mi querido... ¿Cómo te has sentido? Porque volteé y como que miraste un poquito al bailarín y diciendo... Tú eres perfeccionista, pero bueno, es la manera en la que uno llega a ser campeón también. Sí, no, nunca ningún baile es perfecto. Siempre hay algo que mejorar, todos los días. ¡Qué bueno! Bueno, palabras de alguien que lo consigue y así, con esfuerzo. ¡Declan! De verdad que la competencia está bastante, bastante, bastante fuerte. Bueno, Natalia, me llevaste un viaje por los años 70, saliendo ahora en esta performance de tu zona de confort, porque normalmente te encasillan en géneros latinos, pero lo que hiciste fue espectacular. Ese disco tuvo movimientos fundamentales del disco, buena conexión con la pareja, sobre todo mirándose la coquetería, el cortejo que debe tener siempre el disco, como otros bailes también. En las partes acrobáticas, siempre limpio y preocupándote por el empeine. De verdad que hoy arriesgaste, si lo hiciste súper bien, te felicito. Muy bien, palabras de Declan Guzmán. Y ahora sí, mi querida Natalia, simplemente esperar a ver qué tiene que decir el jurado más adelante. Y el público también, porque el público va a salvar a uno. A uno en ATV.P.